Bueno, Daniel, ¿usted qué tiene? Chicos, tengo sarténazos, arrancamos el sarténazo número 24.720. ¡Nueve, Daniel! Chicos, Tinelli quiere volver a la televisión, pero no puede, pobre. Hoy voy por todo lo que está pasando, él no puede volver a la tele. Pero ¿sabe qué se le ocurrió? ¿Qué? Hacer el viejo showmatch, ¿cómo? A través de las redes. Pero, ¿para qué te lo voy a contar? Si él mismo lo cuenta, míralo, ahí está. Miren la cara. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Qué natural. Quería contar una cosa. Sí. Tengo muchas ganas de volver a hacer humor. Qué bueno. Con el equipo original de videomatch, de showmatch. Convocarlos y hacer algún programita por ahí, por Instagram. No lo ven. Es una idea de su acturra. No se digan no. Hola, repite. Repite ahora. No se digan hacer un vivo de Instagram, pero con todos los integrantes del viejo videomatch. Me encanta la negociación. A partir de lo que me digan y de lo que empiecen a sentir, veremos si los convocamos a todos. Siento que me parece que es el momento. Para hacer algún especial. Claro. Es una ideita que les tiro. Dale. Papi, a ver, vino, gente, no tenés nada. A eso le tiro la ideita que me escriba. Ya está todo armado, ya está todo cocinado. Rinaldi. No, me digo la verdad, porque hay que sentarse con él las plantitas. Me encantan las plantitas del viejo. ¿Cómo las ve? Igual que yo le voy a pedir al manager, a la gente, al secretario, al asistente, que me pase el cirujano, porque está fantástico él. Está muy bien. Yo me voy a someter a los mismos rellenos y todo en su momento. Y sí, mi amor está bárbaro. Está muy bien. Y él también. Él tiene cuántos años. Y 60 y pico. ¿Cuánto tiene? 60. Si no está en la tele, 60. Por eso no está en la tele. Bueno, te mandamos un beso, Marcelo Tinelli, si a la gente que te gusta y que te sigue, quiere que vuelvas. Ojalá que vuelvas ahí a través de las redes con todos esos humoritas que tenés, que son talentosos y maravillosos.